Muy buenas a todos, bienvenidos a De Nuevo Portia Y hoy tenemos el torneo de artes marciales Eh, aquí lo tenemos Torneo de artes marciales en cual va a empezar las 9 de la mañana Así que no vamos a ir rápidos y veloces Porque ya son las 8 Vais a ver como funciona si no lo viste la anterior vez Que es un sistema de competición por turnos El que gana sigue y el que no la palma Vale, aquí está todo reunido, macho Increíble Que locura, salve al campeón Salió un poco la terzana ahí, eso, ¿no? Ve clasificaciones, bueno Nuestro primer combate es con Higgin Cuidadito ahí, cuidadito ahí, eh Nuestro primer combate va a ser contra Higgin Duelo de albañiles Ahí, los eternos rivales Luego tenemos a Dawa con Mar, Remington con Albert Y ojito, podemos hacer apuestas si no recuerdo mal De quien iba a pasar Entonces aquí podemos, dice ¿Tienes clara tu decisión? Sí Dice, predice el ganador, ¿vale? Esto es una especie de quiniela Bueno, pues evidentemente vamos a ganar nosotros Entre Dawa y Mars, no lo sé Entre Albert y Remington va a ganar Remington claramente Y entre Mei y Sam, bueno, pues yo apostaremos por Sam, ¿no? Ya que son los dos tíos que nos protegen Y entre Dawa y Mars, venga Dawa, un peso pesado ¿Vale? Aquí te dicen los horarios de los combates, ¿vale? No hace falta que los veamos todos Por ejemplo, a las nueve y media comienza el nuestro Entonces tú puedes estar haciendo cosas hasta las nueve y media Hoy son los cuartos de final Mañana son las semifinales Y el último Y ya mañana por eso de las dos y media Son las finales, ¿vale? Esto es así Esto es así Y así se lo hemos contado Mis estadísticas de combate Para que lo veáis La verdad es que no son gran cosa Antes tenía puesta más y demás O todo para carna de las mazmorras Pero decidí ponerme más para los recursos Que realmente es lo que más utilizamos el tiempo Y tengo aumentado el daño Resistencia Inicio en torneos de marciales ¡Buah! Tengo que explicar esto Ya ha comenzado Vamos a ver ¡Uf! ¡Uf! ¡Mortachón! ¿Tú cómo no te presentas a esto? Con los pedazos musculatos que tienes ¡Hijo! ¡Uf! La última vez Mi combate final De la final del todo Fue contra Contra Oax El Tu enfrentamiento va a comenzar Ve al escenario y prepárate ¡Uf! ¡Vamos! ¡Jame el gol! Venga Vea Vamos a hacer la caricia de la suerte a Jamelgo Venga Estoy nervioso, eh Mira, Higgins ya está entrando Va Si no entras al combate Te descalifican, eh Así que Jamelgo, déjame en paz Que tengo que entrar Va Ahora Vale, que no me lo pillaba ¡Venga! ¡Comienza el combate! ¡Uf! Venga ¡Vamos, Higgins! ¡Crack! ¡Uf! ¡Uy, cómo te esquivo! ¡Higgins! ¡Por detrás, hombre! ¡Muy a mí me voy a apuntar la boca! ¡Ojo, ojo! Aquí viene el contraataque de Higgins ¡Higgins! Mira, mira, mira que juego de piernas tengo Mira, mira, mira que juego de piernas Mira, mira, mira Y ahora me tengo el contraataque ¡Pah! ¡Derechazo! ¡Eah! Pues eso ¡Ah, nada más te! Ya está, ya está Aunque es el mejor de tres Se me olvidaba, se me olvidaba Es el mejor de tres Venga Vamos ¡Uf! ¡Venga, vamos, Higgins! ¡Venga! Vamos a acabar con esto rápido ¡HOLO! ¡HOLO! Contraataque ¡Se ha puesto un furioso! ¡HOLO! 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 ¡Cuidado, cuidado que se pone furioso! ¡Uf! 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 ¡Bueno, bueno, 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 bueno! ¡Menos mal! ¡Menos mal, chaval! Hay que decir que él en el nivel 19 Y nosotros en el nivel 42 Ya le hemos ganado dos veces de tres Se me olvidó contaros Lo que era el mejor de tres Que me ha aplaudido Gracias Gracias por aplaudir Vale, puedo hacer uno más Que me da lo justo y necesario Para tener el quinto Y... ¡Listo! ¡Ahí lo tenemos! ¡Ole! Vale, pues ya tenemos el último que necesitábamos Vamos a ir a entregarlo Pues... Vamos recogiendo eso Salimos aquí Vamos a mirar Esto que tenemos aquí El correillo Recompensa por predicción Vale, eso es que ya hemos acertado uno ¿Vale? Un filete de especias ¡Qué bueno! Bueno, eso es... Recompensa por predicciones Que... O bien Dawa Que era el siguiente que tenía el combate Pues habrá pasado ya Por cierto, estarán todos allí, ¿no? Tornidad de marciales Y yo con quien tengo que hablar Para entregarle la misión Tengo que hablar con Albert Ensambla e instala Vale, tenemos que ensamblar e instalarlo Pero ¿Dónde era la historia? Esa... A ver, ¿Dónde tenemos que ensamblar? ¡Ah! Está aquí Vale, vale, vale O sea, tenemos que ir del desierto Hacia la izquierda Vale Vale Pues vamos, tío ¿Ves? Ahora cogería la parada de ID Si lo hubiésemos puesto Vale, pues pasamos el trozo de desierto Y llegamos a la zona en cuestión Se supone Vale, aquí es Aquí tenemos el primero Claro, eso es una zona de viento Que nos viene fenomenal Vamos a darle electricidad Al nuevo pueblo ¡HOLO! ¿Pero qué dice, chaval? Menudo mostrinco ¡Al loro! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Oye, se puede subir a esto? No, no, no Vale, vale, vale Bueno, pues ya tenemos un pedazo de ventilador enorme Que te cagas, ¿no? ¡Jáme algo, hijo! Llévame hasta el siguiente Que esto está lejos Vale Siguiente por aquí ¡Vamos! Y me falta uno más Me falta uno más hacia la izquierda Aquí, aquí, aquí viene, aquí viene ¿Dónde estás? Aquí ¡Vamos! ¡Ole! ¡Oh, qué guapo, ¿no? Tenemos energía Muy bien Sí Y dentro del plazo ¡Veis chavales! Que estáis contando conmigo ¿Verdad? ¿Qué pensabais? Bueno, 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 bueno Bueno, ya estoy en casa He recogido un par de cosas Y me quedo una hora para jugar con Albert Pero antes de jugar con Albert Lo que me gustaría Es Terminar la ampliación que nos quedaba A ver, tenemos que comprar dos pilares de piedra Si no recuerdo mal Vale, el precio sigue bajo Por lo cual nos viene fenomenal Vale, compramos los dos pilares de piedra Y ahora se supone Que con dos pilares de piedra Más el material que cogimos la otra vez Deberíamos de poder comprar una ampliación de la puerta Para que ya se vea todo, todo de piedra Y luego nos fijamos bien Que es que no me he parado ni a fijarme bien de la piedra Vale, tenemos todo, todo correcto Así que ya tenemos Uf, madre mía Oye, por cierto, la estación se puede mejorar, ¿no? A nivel 3 Necesito una grúa Dos chips de silicio Y 18 de endurecido Ojito, 50.000, ¿eh? O sea que ahí vamos a ver Vamos a ver cuando nos piden construir cosas más grandes Que necesitamos 50.000 de dinero Para ahorrarlo para entonces Por cierto, hoy estamos a viernes Con lo cual hoy se puede coger encargo Así que vamos a coger un encarguito Y aprovechamos que estamos aquí Antes de que nos cierren Y tenemos un encargo para todo el fin de semana Recordad Engranajes No A ver Un estéreo 6030 Nada 161 Y 720 11 de aluminio endurecido Bueno, vamos a coger El estéreo Que es ese Que lo podemos hacer Y luego con Petra 11 de aluminio endurecido No puedes aceptar más encargos Vale, pues solo lo dejan este Perfecto Uf Oye, aquí la guía No, la guía no Quería ver esto Ahora están con las cosas De arte marciales, ¿no? Vale, pues Luego lo mismo canjeo Algo de puntos De arte marciales De esos Con 40 Con 50 ¿Me puedo poner El mono de Kung Fu Para la final? ¿O puedo intentarlo al menos? Con las insignias que nos den Y con las que tengamos Yo creo que me puede dar Y me voy Y me presento mañana En la final Con el mono Kung Fu A tope Venga, vamos para el Bueno, pues el caso Es que ya tenemos Vamos Madre mía Mira, mira, mira Que vaya Que puerta Que calidad Esto ya es calidad Lo demás es tontería Esto ya es calidad Seguro que ha acertado Otra predicción Vale, hay que ir a jugar Con Albert Recompensa por predicción ¿Has acertado todas, tío? Bueno, bueno, bueno Somos unos cracks Vale, vamos a buscar a Albert Para ir a jugar con él No tendré un correo Que me diga Recompensa por predicción Hemos acertado todo ¿Pero dónde está Albert? Ay, Dios mío Yo busco A Albert Vale, el torneo Por hoy ha acabado Hemos acertado Todas predicciones Con lo cual Ya sabéis Quién ha pasado Pero, ¿dónde estás? ¿Está aquí Albert? Vale, hemos quedado Para jugar Pero es que no viene Albert Albert, crack ¿Que has anulado la cita? ¿O cómo va eso? Jugar Bye bye ¿Has anulado la cita? Pues hablamos con Emily A ver, eh Mañana el torneo Acaba a las 5 ¿Verdad? A las 12 A las 2 y media acaba O sea, tenemos que quedar con ella Por la tarde Vale, vale, vale Emily Emily, no corras Emily, ven aquí No corras ¿Por qué no puedo Quedar contigo a jugar? Dios mío De verdad Me tienes todo loco Emily Cuando quiero quedar contigo A jugar No me dejas ¿Estás aquí Sonia? Sonia está aquí Venga, pues Sonia Te invito a jugar No quieres que te invita a jugar Pero bueno Pero bueno Pues sabéis que os digo Que me voy a invitar A mi colega El Django Te voy a invitar A un paseo Por globo Plaza, plaza, plaza Puente No, vamos a ir al puente O no, en la plaza No, plaza central Mira, yo te recojo aquí En la plaza central ¿Sabes? Y de 6 De 6 a 8 Por la tarde ¿Vale? Vamos a ver por día de noche Bueno, ya que os voy a enseñar eso Eh Hice unas fotos Cuando monté con Emily Claro, como no quiere montar nunca Y yo quiero enseñárnoslo ya Soy un impaciente de la vida Así es lo que hay Nos vamos al álbum de fotos Fotos de grupo a lo mejor Eh Aquí están, aquí están, aquí están Míralo, míralo Mira ¿Eh? ¿Qué os parece? Montamos ahí en el avión Pratapim Patapam El avión no englobo ¿Ves? Se ve por día todo desde arriba La llevé hasta por día ¿Vale? Y aterrizamos No sé por dónde aterrizamos Pero ahí que estamos ¿Veis? Aquí ya estaban montando el gimnasio Ahí está la granja La foto que habéis visto antes Y demás Así que está guay Está guay, ¿eh? Bueno Vale Pues estaba preparando los materiales Me di cuenta que no tenía cuero azul De los erlurpi Purpirurpi Que necesitábamos Me he ido por la noche He estado farmeando Hasta que se me ha hecho de noche Para conseguir al menos 15 Creo que lo ¡Ojo! ¿What? Uh, usted y ese de los cerdos voladores Bueno, bueno, bueno ¿Y dónde ha caído eso? ¿Dónde ha caído eso? Pero por Dios Pero por Dios ¿Qué ha pasado? Hay que ir a hablar de Anthony El ayuntamiento de todos Nos ha hecho varios encargos De autobuses de larga distancia Para nueva ruta Entre Portia y Sandro Y hemos publicado En el tablón del gremio El comercio Echa un vistazo Si te interesa, Anthony Vale, vale, vale Vamos a ver Porque se nos están acumulando Mogollón de cosas Como muera la puerta nueva, ¿no? Mira ¡Ole! Esto es que esto ya es un taller La bañería en condiciones Que es cago que recordarlo Si necesitáis algo Aquí estamos ¡Ponemos lo último! ¡Ay, por fin! Madre mía De la vida de Dios Que se nos acaba el tiempo Que tenemos que ir a pelear ¿Dónde está? Jamelgo, jamelgo No hay tiempo Necesito que vayas al galope Sal Dios, sal Por donde quieras Pero sal Venga Recupera esta mina Que vamos a ir a tope ¡Vamos! ¡Holos! Es que he aparcado aquí El avión ¿Pero qué me estás contando? Menudo avionzaco, niño ¿Puedo montarme? Esa mina El avión de Mile RS001 ¡Yo quería hacer un avión! A ver, si hay un avión En el juego Se puede hacer un avión A mí no me engañáis ¡Ole! ¡Ole! Foto Esto se me parece una foto Y lo sabéis Mira, con jamelgo ahí Jamelgo, te podías ir a tu Ahí lo tienes Menuda foto, niño Vale Vamos a ver Por cierto Os habéis dado cuenta De que ahí atrás Está lo que está, ¿no? A empezar el torneo A ver Confirmamos No tiene suficiente Para intercambiar Uy, cuántas me traído Cuarenta y seis Ah, que cuesta cincuenta Bueno, pues nos ponemos la bandana Ahí estamos, ahí estamos A ver Cambiamos esto por esto ¿Dónde está la bandana? Y esto por esto Organizamos todo esto Vale Ahí vamos A mitad, mitad Y con las insignias Por cierto Predic, predic, predic Predic, predic Predicciones, predicciones Aquí vamos a ganar nosotros Aquí va a ganar Remington Y nos vamos a ir a la final ¡Ole! ¡Uf! ¡Qué nervios, qué nervios! Es la hora de luchar Vamos a las semifinales, ¿eh? ¡Uf! Venga Ya estamos en el tatami ¡Dagua! Lo siento, pero no tengo que tener piedad, ¿eh? No un pasito para adelante ¡Dagua! ¡Vamos! ¡A tope! Vamos, al mejor de tres Recordadlo ¡Pam! No hay que dejarle respirar ¡Ataque súper rápido! ¡Mega combo! Eres un gordito Que lento y chiquitito Así que vamos ¡Dios! Si es que es... ¡Uuuh! Y la siguiente igual ¡Dagua! Vas a flipar Venga ¡Uf! Venga, tres Dos Uno Que tenemos que ir a hablar Con quien haya llegado En ese avión ¡Venga! ¡Vamos! ¡Anime! ¡Ay! ¡Pa, pa, 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 pa! ¡Venga! ¡Dagua! ¡Este no es tu lugar Y lo sabes! ¡Vamos! ¡Ay, Dios! Es que... ¡Bruuuu! Sam quiere hablar conmigo Quiere algo Así que vamos a hablar con Sam ¡Madre mía! Ah, no, no es Sam ¡Madre mía, niño! A la final A las dos y media Vale, vale ¡Fu! Anthony, ¿qué pasa? ¡Menuda rapidez! ¡Qué viñe tan eficaz! Por supuesto Ah, bueno Que claro Teníamos que darle Los aerodeslizadores Vale, ya se va A donde sea Arlo, ¿quién es tu colega? ¿Quién ha venido? ¿A quién ha recibido? Que si me apetece Echar un duelo No será muy duro Espérate Pelea fuera del ring Arlo es chungo, eh Cuidadito con él Ah, pero ya tenemos Mucho más nivel que él Vale, tenemos mucho más nivel Pero enchufa más que nosotros ¡Oh! Vale, vale Esto es un combate de verdad Esto tiene que ser La final del torneo Venga, Arlo Vamos Que hoy es el día De los combates Mira cómo te he venido Mira cómo te he venido ¿Qué haces? Pues dale una patada Ahí, lo has visto ¡Pah! Vamos, Arlo ¡Vamos! Ven Te voy a hacer la de la grulla Intercambio de golpes Te esquivo el último Por atrás Y ¡Collejón en la nuca! Vale Bueno, pues ya he gestionado todo He recogido insignias De las predicciones A las dos Te has perdido el enfrentamiento Y lo has abandonado ¿Cómo? No puede ser No puede ser Ojo, que ha empezado el torneo Que se me va la ollita Que era las dos y media Y el primer combate Lo hemos perdido Así que empezamos con Handicap Ya estoy aquí, Remington Hemos perdido 1-0 Tengo que ganar los dos siguientes Si no, perderemos el combate Que te siento, eh Que ya estoy aquí dentro ¡Uf! Vale, vale No pasa nada, Remington No pasa nada Es que estoy muy liado últimamente ¿Vale? Llegamos tarde a todo Últimamente No puede ser esto Vale, el caso es que hemos perdido El primer combate Por llegar tarde No pasa nada Nos han dado media hora Para llegar al siguiente Así que tenemos que ganar Estos dos ¿Vale? No hay opción de perdida, eh Uf, y ahora esas pataditas Que tienen pinta No podemos perder, eh No puedo perder ¡Vamos! Uf, ahí me ha dado, ahí me ha dado Nada, Remington No puedo dejarte Es que... ¡Vamos! ¡Vamos! El siguiente en 30 minutos Vamos a prepararnos Venga Ahí estamos Así sí Mira, yo mira la cámara Te doy la espalda Uf, tenemos que ganar, eh Este es el combate final Revalidaremos el título Uf, venga Yo creo que sí, ¿no? Venga, a por él Hay que estar concentrados Venga Vamos a ello ¡Vamos, Remington! ¡Vamos! Estoy aquí atrás ¿No ves? Izquierda, derecha Izquierda, derecha ¿Vale a dar las patadas? ¡Crac! Estoy aquí Venga, vamos Me pongo detrás Uy, 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 uy Que te pilla el truquillo, Remington Vamos Mira, mira, mira Que giro tengo Mira, mira Que giro tengo Mira que golpes me das Mira como recibo ¡Vamos! Vamos Un último golpe Vamos Mira como te bailo Mira como te bailo Si es que me permito hasta bailarte Vamos, Remington ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Izquierda, derecha Ya está Y por cierto Era el mejor de cinco Os he engañado a todos Porque no me acordaba Porque he visto Que ponía siguiente combate En media hora Este sí Remington Este sí Además te voy a hacer El ataque fulminante Rápido, veloz Le llamo El ataque Hamelgo En honor al caballo ¿Qué? ¿Se hace de noche o qué? Sí, se hace de noche No pasa nada ¡Ataque rápido Hamelgo! ¡Pah! Te esquivo por detrás ¡Ataque rápido! ¡Venga, pa! Sin respirar Me pongo tu espalda Me pongo tu espalda Me pongo tu espalda Ahí lo tienes ¿Dónde estás tu espalda? No lo sé porque te giras Me pongo tu espalda Me pongo tu espalda Me pongo tu espalda ¡Y me pongo tu espalda! ¡Ya está! ¡Ya está! El jugar con Django Acabó de forma abrupta Gracias por aplaudirme Gracias Gracias ¿Por qué ha acabado de forma abrupta? ¿No quieres venir a jugar conmigo Django? ¡Gracias! Gracias a todos De verdad Gracias Ha sido un honor No sé a quién miráis Pero gracias Gracias ¿Por qué miráis al alcalde? Si caga no soy yo Hijos de Gracias Gracias Sí, lo sé Gracias Os llevo en el pechote, eh Gracias No me canso de aplausos Ronda de aplausos Gracias, gracias Madre mía Revalidamos título Gracias, gracias Gracias, eh A todos Gracias por venir Gracias Perdonad por no haber venido A primer combate Así le hemos dado más emoción Gracias, gracias Gracias a todos ¡Hala! A vuestra casa Fua De Winneries O sea ¿Qué más puedo deciros? De Winneries Hemos acertado Todos Todos Y cada uno de los combates ¿Quién iba a ganar? De hecho, en la final No me he puesto De produce el ganador Pero bueno Es que vamos de sobra No nos hace falta No nos hace falta 33 insignias Si nos dan alguna más Por haber ganado Sería estupendo Por cierto Ha venido un señor O una señora Ya no recuerdo que era En un avión ¿Alguien sabe algo al respecto? Por favor O sea, necesito hablar Con quien ha venido en el avión No sé ¿A nadie le impresiona Que haya venido en un avión? Porque desde luego a mí sí A ver A ver ¿Quién ha venido con el avión? Que alguien nos cuente algo No ¿Nada? ¿Nadie? Bueno Pues desde aquí Desde lo alto Con el cuadro De los tres famosos Seguratas De la ciudad Lo vamos a dejar Espero que os haya gustado Hemos tenido aviones Artes marciales Combates Hemos hecho cosas Hemos ampliado Dios Es que O sea Hemos puesto hasta una puerta nueva O sea No sé cómo voy a resumir Todo lo que he hecho En el capítulo de hoy Pero ahí vamos Espero que os haya gustado Y en el próximo marzo Adiós Chau chau